¡Hola a todos! He capturado The League 27 y hoy estamos en el capítulo número 193 del tom número 22 de Yu-Gi-Oh! Y se me han roto todos los enchufes de la cocina Dicho esto, comencemos con el exipodio En el capítulo anterior se puso la música de Yonoche, así que ahora toca la de Yu-Gi Así que, ¡vamos pa' allá! ¡Pew, pew, pew! ¡Batalla 193! ¡Ataque al corazón! ¡Oh! En realidad no es nada bonito, estoy bastante seguro de que no ¡Hostia! Comenzamos el capítulo con una bola de fuego, ¡qué rico! ¡Qué divertido! ¡Este es el poder de ataque de la carta prohibida Fireball! Este es el comienzo Definitivamente te destruiré Se me ha olvidado gritar el... ¡Aaah! Ya está Yonoche, nosotros nunca esperamos este duelo Yo no quiero pelear Pues ríndete Y muere Ríndete y muere Eso es ¡Mátalo! ¡Mátalo, Yonoche! Tú eres mi muñeco recibiendo mi venganza Yonoche está completamente controlado por Maric Debo luchar La llama de su corazón de duelista aún debe existir dentro de su mente Debo despertar su corazón de duelista ¡En su mente! A ver Reglas del duelo Ancla de la muerte Cuando los puntos de vida de un lado lleguen a cero El ancla caerá dentro de 15 segundos Solo el ganador obtendrá la llave El perdedor será arrastrado hacia el mar Uh, solo el ganador obtendrá la llave Esto ya está especificando que empate no vale El ganador... O sea, solo el ganador consigue la llave Pero bueno, da igual Poder del guión ¡Es tu turno! ¡Yugi! Vale Mira, Cars of Instagram Bueno, mierda Ya he dicho la palabra prohibida Junko, tranquilízate, cariño Calma, calma Chuchuchuchu ¿Eh? ¿Eh? Calma Calma No pasa nada No pasa nada No sé pronunciar No pasa nada No pasa nada La vida sigue La vida sigue El mundo no se detiene Calma ¿Pero cómo? Este duelo debe dar como resultado la muerte de uno de los lados Esta es una prueba tan crucial Molaría muchísimo que con... O sea, habría... Esto habría estado más épico aún Si con el poder del puzle milenario Hubiera cambiado de posición a Yonochi por uno de los ghouls O sea, que derrotara a Yonochi Y justo cuando el ancla fuera a matarlo Junko usara el poder del puzle milenario Para reemplazar de posición al ghoul y a él De esa forma habría sido el ghoul el que hubiera muerto Y Yonochi pues estaría junto a Mokuba Apuntándole con el cuchillo Y claro, pues Yonochi ya recuperará la conciencia Porque habría perdido el duelo Así que quita el cuchillo de ahí Y perfecto Están a salvo Pero creo que el puzle milenario no tiene ese poder Por un momento... Estaba pensando en el lindigan de Sasuke Pero bueno, habría sido bastante épico la verdad Y así por lo menos Yugi hacía algo para variar ¿Sabes? Con el puzle de los cojones Que solo lo usa para dar castigos horribles ¡Hermano! ¡Hermano! ¡Kaiba! Deberías permanecer quieto Y ver a Yugi ser asesinado por su amigo ¡Déjame! ¡Hermano! ¡Mokuba! ¡Tú! ¡Maldi... Esto no sé qué lo dice la verdad Si lo dice Mokuba, Kaiba ¡Maldición! De hecho, deberíamos encontrar alguna manera para detenerlos Pero yo... ¡Yugi resiste! Es que no sé qué lo dice exactamente, tío Parece que lo dice Mokuba porque está aquí Pero es que esto tiene más pinta de algo que dirá Kaiba En fin Este es un duelo tan estúpido y sin honor de duelista Bueno, podrían haber dicho la frase mejor Pero bueno ¡Coño! Joder, da miedo, ¿no? Parece un zombi ¡Yugi! ¡No trates de ganar tiempo! ¡Date prisa para convocar tu monstruo! ¿Qué pasa? ¿Has esperado... Bueno, has esperado un cojón de años ¿No puedes ahora esperar un par de minutos más? En el campo de Yonochi está Wyber Warrior Con 1500 puntos de ataque En mi campo está Big Shield Gardner Con 2600 puntos de defensa Ahora no tengo ninguna carta capaz de vencer al Wyber Warrior Joder, pues solo tiene 1500, tío Si ni siquiera puedes vencer eso No sé cómo te puedes llamar rey de los duelistas Quizá... Tengo que resistir en modo de defensa por un momento Bueno, tienes un maravilloso monstruo de 2600 No debería de ser fácilmente vencido Juego una carta boca abajo Y... Convoco a Kuribo en modo de ataque ¿Cómo? ¡Termino mi turno! ¿Cómo? ¡Mi turno! Convoco a Kuribo en modo de ataque ¿Está bromeando? Si mi Wyber Warrior ataca a Kuribo Tus puntos... No, espera Esto lo dice... Esto no lo dice en su mente Si mi Wyber Warrior ataca a Kuribo Tus puntos de vida serán casi cero ¿Te suicidas? ¡Bien! ¡Vas a sacrificar! Ah, espera ¡Bien! ¡Vas a sacrificarte para salvar mi vida! ¿No es cierto? ¡Ja, ja, ja! A ver, yo creo que es un poco evidente que es una trampa Solo que lo que me choca es que ha seteado la trampa del... Del Curse of Instagram Digo yo que no va a usarla contra un bicho de 1500 Yonachi Debo sobrevivir ¡Tú debes sobrevivir también! ¡Ja! Este duelo debe dar como resultado la muerte de uno de los dos ¡Vamos! ¡Wyber Warrior! ¡Ataque a Kuribo! ¡Kuribo! ¡Carta boca abajo! ¡Revélate! ¡Vamos! ¡Curse of the Instagram! ¡Protege a Kuribo! ¿Cómo? ¡Ah! ¿Carta trampa? ¿Acaba de desperdiciar una carta capaz de detener a un Blue Eyes White Dragon En un monstruo de 1500 puntos de ataque? ¿En serio? O sea, teniendo ya de por sí al gran escudo Gardna ¿Qué cojones? ¡La Curse of the Instagram puede sellar el ataque de Wyber Warrior! ¡Mi turno no ha terminado todavía! ¡Bien! ¡No importa! Lo principal es disminuir tus puntos de vida Tengo muchas cartas más eficaces que cualquier otra carta de monstruo Vamos a ver esta ¡De nuevo! ¡Fireball! El poder de Midex ha incrementado con la potencia del fuego hasta el nivel más alto Por cartas prohibidas ¡Cualquier otro tipo de monstruos ordinarios no son necesarios! ¡Yonuchi! ¿No sientes dolor en tu corazón de duelista? ¿Eh? ¿Corazón de duelista? Eso no es importante para mí Ahora, mi dolor No viene de tu ataque ¡Viene de ti! ¡Que ya perdió su corazón de duelista! Oye, oye Lo estás diciendo con aire de crítico Ni que fuera su culpa ¿No te acuerdas que está poseído? Cualquier cosa que digas es inútil Yugi Yonuchi es mi muñeco asesino Es decir, está listo para matarte Por mi odio que lo controla A ver, yo ya sé que el poder de la amistad y el amor es muy bonito Y puedes superar cualquier barrera y tal Pero... Si esto fuera realista El poder de un artículo milenario Se supone que es tan increíblemente fuerte Ni aunque estuvieras luchando contra tu propio hijo Te podrías librar del control, ¿sabes? A ver, que sí Poder del amor Poder de la amistad Muy bonito Es maravilloso que justo cuando uno de los dos está a punto de perder El otro Gracias a sus fuertes sentimientos Rompa las cadenas que lo controlan Y en el último segundo lo salve Y super épico Y se den un abrazo y un beso Y estén juntos para siempre Que sí, chico Muy bonito, de verdad Maravilloso Yo con cinco años también disfrutaba de esas historias Pero es que siendo realistas Es que... Es el centro milenario Se supone que tiene un poder increíblemente mamadísimo No hay forma de librarte del control mental Ni aunque tuvieras 20 hijos Los 20 estuvieran suplicándote con ojos llorosos Que... Que volvieras a la normalidad Ni con esas te deberías poder librar En fin Yugi Te mataré Yonuchi Continúa Es tu turno, Yugi ¿Qué debería hacer Para devolverle su corazón? ¡Otro yo! Aquí ya viene el otro Yugi El Yugi chiquito La voz de mi compañero Por favor, escucha mi voz Compañero Esta es la primera vez que te sientes en problemas ¿No es así? Hombre, ya he estado otras cuantas veces en problemas, eh Sí Creo que puedo ser capaz de ayudarte a liberar esas sensaciones Así que por favor ¡Déjame intentarlo! Compañero Yonuchi aceptó a un chico tan débil como yo Como su amigo cercano También salvó mi vida del fuego Él por lo general me ayuda y me apoya ¡Esta vez es mi turno de ayudarlo! Pero este es un duelo tan crucial Lo sé Tú solías decirme eso No me hice amigo de Yonuchi debido a tus acciones Sino por mi propio poder Entonces para un poder de mierda que tiene el puzzle milenario Que es conceder un deseo Y tu deseo era tener amigos Tampoco fue gracias al puzzle O sea, ¿qué hizo el puzzle entonces? ¿Qué poder tiene el puzzle? El puzzle el único poder que tiene es contener el alma de Zork Y el alma de Yugi, nada más Vaya puta mierda de puzzle, tío El peor artículo de los siete Dadme el collar milenario Que quiero saber si tendré una novia japonesa ¿Y cuándo? Me gustaría Probar eso en este duelo Si yo mismo puedo traer el corazón de Yonuchi de vuelta ¿Me atreverá a decir qué? ¡Lo hice por mi propio poder! Ahora ni siquiera le van a dar mérito a Yonuchi cuando lo consiga Ahora va a ser gracias a Yugi Ya veo Pero si estás realmente en peligro Voy a salir en tu lugar Como si pudieras hacer algo Ni que al salir tú Las cartas en tu mano fueran a cambiar mágicamente Como cuando Yuto y Yuya intercambiaban ¡Cambio! ¡Chanchi! Me recuerda cuando ¿Cómo se llamaba? El Capitán Ginyu Utilizó el cambio Para tomar el cuerpo de Goku Esta vez yo seré tu oponente Yugi-kun 1300 life points ¡Ja! En realidad pone ja Pero realmente la expresión Es totalmente contraria Parece que esté diciendo ¡Ah! Algo así ¿El otro Yugi? ¡Ja! ¡Mira Kaiba! ¡Qué rápido se ha dado cuenta del cambio! Lo leí hace muchos años En una curiosidad Que decía que Kaiba Era perfectamente consciente De los cambios De Yugi Y el otro Yugi Y que con el Yugi Chiquito Era mucho más cortés La mente original Dejó el duelo Pensó que puedo matarlo ¡Eso no puede aflojar mi odio! No tiene ningún sentido esta frase Y lo peor es que tampoco sé Cómo cambiarla O sea Pensó que puedo matarlo O sea Si esto fuera Pensó que puedo matarlo Así que cobardemente Se escondió detrás de su recipiente Si dices eso Lo acepto Pero es que dice O sea Esto por ejemplo Podría decir Se ha escondido detrás de su No, espera Matar al recipiente No aflojará mi odio ¿Sabes? En plan diciendo Yo quiero matar al Yugi O sea Yo quiero matar al faraón Si mato al recipiente No me voy a sentir mejor Conmigo mismo Pero es que esto Pensó que puedo matarlo Esto no puede aflojar mi odio No entiendo Espera Vamos a O sea En la Vamos En cuando Dora la exploradora No Cómo era En una serie En la que pedían ayuda Una serie infantil En donde pedían ayuda Gritos Bueno pues lo voy a hacer yo Junko Que pone la versión inglesa ¿Tiene más sentido que esto? Déjalo Tú no eres mi oponente Uh Eso ha tenido que dolerle Mi turno Yugi suda de todo Yugi Yugi está con su Boku no tan Y suda de lo demás Compañero Hay una carta clave Para traer su corazón De vuelta En este deck Y tienes dos monstruos De hecho Tienes al gran escudo Garena y a Kuribo Deberías poder Sacrificarlos para invocarlo De hecho A ver Iba a decir Iba a decir Que a lo mejor No, no, no No quiero spoilear Ya está No quiero spoilear Mi teoría es que va a robar Al dragón negro de ojos rojos Y va a sacrificar A los dos monstruos Para invocarlo Esa es mi teoría Y no es spoiler Iba a decir Es que no es spoiler Porque no sé lo que va a pasar No es spoiler Porque no estoy seguro De lo que vaya a pasar Ya veo Ya veo Es que no lo sabías Debo robarla Esa carta clave Mátalo Mátalo ¡Rabo! Y el resultado es Por supuesto Red Ice Black Dragon Compañero El corazón de duelista De Yonocchi Está en esa carta Sí Esa carta Esta carta He estado luchando Con él hasta ahora Debo apostar Todo con esta carta ¡Hazlo! ¡Mata la mente original! ¡Mátalo, Yonocchi! Debo pelear Para traer tu corazón de vuelta También para probar Nuestra amistad Red Ice Por favor Deja que tu alma Traiga de vuelta Su corazón de duelista Y aquí termina el capítulo Pues chicos Espero que hayáis disfrutado Muchísimo el episodio Y nos vemos mañana Con el que continúa Entre tanto Vamos a proceder Con los... ¿Qué ocurre? ¿Me está llamando Un número de teléfono? Debería contestar Por si acaso Espérate Voy a quitar La música Vale Ya estoy de vuelta Era el electricista Os he comentado Al principio del vídeo Que se me han roto Todos los enchufes De la cocina Bueno Pues no era broma Lo he dicho ahí Muy rapidito Sin darle importancia Pero no es broma Se me han... No sé que ha pasado Que se me han jodido Todos los enchufes De la cocina Así que pues nada Vendrá un electricista En tres horas Así que hay que darse prisa En leer los comentarios Que tres horas En realidad podría ser un minuto Eh... Coño La Junco se ha cambiado La foto de perfil Qué pena Me gustaba el dibujo de Luna Vamos para allá Joder La gente que comentó 80 millones de veces A ver Vamos a entrar en su perfil A ver si se puede ver la foto Desde más cerca A simple vista Parece que es del duelo De Yudei contra Asuka Ah no Que va Es... Pues ni putísima idea A lo mejor es otro Fanar de Luna Vete a saber Venga vamos Ja 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 Igual yo A ver Ah sí Vale Estamos de acuerdo entonces Eh... ¿Qué pasa? A ver Ha dicho gemidos ¿No? Eh... Sí claro Caiba Tú no te jugarías la vida Por un duelo No es como si fueras a saltar Desde el alto de un castillo Si perdieras No no A ver Un montón de vosotros Habéis comentado esto Y creo que lo habéis malinterpretado Todos menos yo Que soy un ser superior Jeje No no Caiba no se refiere Aquí A que él no arriesgaría Su propia vida En un duelo A lo que se refiere Caiba Es que él no organizaría Un duelo Entre dos personas Ajenas a él En las que el perdedor muere Eso es lo que no haría Caiba Y yo me reí Porque lo hizo en el de Chi Básicamente Sometió a Yugi Y a sus amigos A una serie de juegos Donde si perdían Eran asesinados Así que por eso Me descojoné Pero no Aquí Caiba no se refiere A que él no participaría En un duelo En el que si él pierde Pierde la vida Básicamente Él lo que no haría Sería organizar un encuentro En el que En el que se van a enfrentar Dos Y uno de los dos muere Pero lo hizo en el de Chi O sea No eran dos ajenos Eran un grupo Contra él Pero Caiba estaba tan tranquilito En el final del de Chi O de Chi Como quiera que se pronuncie Que la Junko ya se va a quejar De que digo Chi En el de Chi Así que pues eso Por eso me río Pero no Y vais a ver Que más de uno lo dice No Yo creo que es lo que estoy diciendo yo Creo eh Tonto Estarían prohibidas Solo esas que usa Yonochi No todas Solo Yuga Cerato Debería haber sido descalificado Por tramposos Los cilindros mágicos En todos los seguidos Y eso con falta Ver a la bagole A la hora de los vencidos En el santuario oscuro Y suma la máscara De las almas malditas Para no decir a Curse El grande Junko El anillo de la destrucción Actoplasmer El reflejador de Esparova El mago del tiempo Etcétera, etcétera Si se arregla fuera de Real Lleven expulsado Yugi, Biyo, Nochi, Marika Y va a Bacura Por usar cada que hace un daño De efecto Destruyó un monstruo por efecto A ver Junko Cucha, cucha Que sí Que has sido totalmente humillada Y has quedado en ridículo Delante de toda mi comunidad Que sí Tampoco pasa nada De verdad Esto pasarán unos días Nos reiremos de ti Durante unos días Y luego volverá toda la normalidad No pasa nada En serio No ocurre nada Anda que no se habrán reído Hoy te toca a ti ser humillada Y ya está Pero vamos Que es lo que te digo Que tampoco la culpa es tuya La culpa es de Takahashi Que se ha inventado Por la puta cara Una regla que impide cartas De daño directo Y luego cartas Muchísimo peores Como el anillo de destrucción Que literal O sea Se supone que Según las reglas Están prohibidas Las cartas de destrucción Y las cartas de daño de efecto Y la carta de Kaibanillo de destrucción Literal Destruye Y hace daño de efecto Y esa no está prohibida Junko Que la culpa no es tuya Que la culpa es de Takahashi Has quedado totalmente en ridículo Sí Pero la culpa no es tuya Es de Takahashi Pues ha sido bastante bueno La verdad Gracias Es bonito que reconozcan Que reconozcan Lo que haces bien Sí Ya que siempre me están dando por culo Por lo menos Por una vez Estarte de acuerdo conmigo ¿Qué vas a saber tú Lo que es un buen diseño Siris Si tienes menos sentido De la estética Que el señor Cronos Con esas pantallas de menú Tan feas Que hasta Alba Mayo Te lo dice Y como si los hubiera diseñado yo Me cago en tu puta madre Y esos banners del canal Que los tuvo que hacer tu amigo Porque tú no sabes Cómo diseñarlo Y qué ¿Hay algún problema con eso? Además tu definición De buen diseño femenino Es ultra genérica ¿Y qué vas a saber tú De arpías Cuando no saben Ni los nombres de las cartas? Si no es por mí Sigues diciendo egoísta Elegante Estás hablando con alguien Que nació Se ha picao Se ha ardido con lo de Evanean Con lo de ridiculizada Y ahora estoy intentando Hacerme quedar lo peor posible Estás hablando con alguien Que nació con una carta De arpía en la mano Y estoy diciendo ¿Te imaginas? Que lo primero que vi Junco al nacer Fue una carta de dama arpía Y hasta hizo cosplay De una El mismo día Que tu waifu Te traicionaba con So sabes tanto de arpías Y diseños Como yo De vivir en tu dormitorio rojo Depredador Ja ja o sir Ja ja Se ha picao Lo más Lo máximo Y además Me lo dice ella Que está en obelisco No por sus habilidades De duelo Que en el tagfoss vale Pero en el anime Podemos saber Cómo son sus habilidades Está en Y aún así Está en el Está en el Dormitorio obelisco azul Por Y esto le va a joder Por ser mujer Esto le va a joder Y lo peor es que verdad Está en obelisco Por ser mujer Y seguramente Porque su familia Es adinerada Y viene ella A que A quejarse de mi Se mamó Nada Otra humillación Más a la lista Pobre Junco Esta que no para Mira si los duelistas Van a poner la vida En el juego Ni que fueran El torero de Chayanne Vaya este capítulo De pasar a ser aburrido Y sin sentido Pasó a ser interesante Por los diálogos De los personajes Se mamó Caiba Con la mejor frase Que puedo decir En ese momento Oh el meme De Mokuma real Uff Thunderbolt Teniendo el efecto De Riyeki En el manga Me pregunto Si Riyeki Tendrá el efecto De Thunderbolt Y lo de Y lo de mujer En obelisco Lo digo porque No hay mujeres En Ra Ni en Osiris Así que literal Está en obelisco Por ser mujer Porque no puede estar En Ra Ni en Osiris Así que A las mujeres Las ponen en obelisco Por huevos Y eso la tiene que doler Conociendo a Junco Como creo que la conozco Un poco La tiene que doler Que le haya dicho eso Pero es que la verdad No haber O sea Si has salido Escalda No haber No haber Te metió conmigo Kaiba Me explicas En que capítulo Del manga Has puesto una banlist De carta Porque yo lo que recuerdo Es que no has puesto Ninguna banlist Has anunciado el torneo En toda la ciudad Domino Y en ningún momento Has hablado Que habría cartas prohibidas No mames Esto es Perdón Hipo Guionazo puro y duro Pues ya ves Es que cuando mostraron Una por las reglas Del torneo Nunca se dijo Que estaba prohibido Usar cartas De daño y destrucción Y lo peor Es que las reglas Que si estaban Establecido desde el comienzo Como que los monstruos fusionados No atacan el turno Que las invocan Es así que se la han pasado Por el forro Maravillosamente Que los monstruos en defensa Solo se colocan Poco abajo Tengo un vago recuerdo Pero en realidad No me acuerdo bien Si realmente dijeron eso Creo que tengo un vago recuerdo De que si Y que solo puedes colocar Una carta por turno Se rompieron Como si nunca hubieran existido Tampoco me acuerdo De esta de colocar Una carta por turno Recuerdo dos movimientos Por turno O algo así Pero no recuerdo más Tendría que Volver atrás En el manga Y mirarlo Siempre me pareció Muy tonto utilizar Rejeki contra un solo monstruo Pues igual que Yugi Que acaba de usar El hexagrama Contra el Contra el Contra el bicho de mierda De 1500 Pero bueno Yonuchi no se puede esperar Mucho de él Tampoco de Yugi Tampoco se puede esperar Mucho de Yugi La verdad Seamos sinceros Si tú Como no Lo harías definitivamente Kaiba Boy Que no Que Kaiba no se refería a eso Captura y ridiculiza a Junko Yo en corto Es bonito ver que no se pierden Estas antiguas costumbres Ya ves Me iré a jugar con mi Declilus Redes está llorando Por ver Como están usando A su dueño La única forma segura Es ganarle con el Phantom Mimo Que por si no lo sabías Mató a su familia Y se siguió la mente A sí mismo Al menos Sé la primera parte ¿Quién es el Phantom Mimo? Si habrías hecho Que el juego fuera encima Comerse un bebé envenenado Y si no Ansu es violada Vale me paso un poco LOL Moko va volviendo Con su fama del anime En el siguiente cap Diré dos datos interesantes Dos datos seguro que dirás Lo que no sé Si serán interesantes Tiene que ser Con cien Tiene que ser Con todo lo de monstruo Que acá no conocen otra cosa Parece curioso Como en poco tiempo El juego pasa A ser algo Que no conoce tanta gente Tipo en la escuela Honda no lo conocía Algo que jugaba Desde Julio César Hasta Pocha La panadera LOL Bueno a ver Auronplay es de los más conocidos En Youtube España O sea no Auronplay es de los más conocidos En internet en general Y Junco no lo conocía O sea por muy famoso Que sea alguien No quiere decir Que lo tenga que conocer Todo el mundo Reconoco que lo hiciste Y cuento ya que los Guayber No tienen brazos Sobre la Harpy Girl La veía muy loli Pero luego vi una imagen Con más resolución Y ve que no Que va No es loli Simplemente es mona Si yo tengo la Harpy Lady Sin censura Parece que tuvo Una primera edición Donde no tiene censura Y tiene dos buenas razones Por las que no lo diga Y bueno Death Trooper Acaba de confundir Acaba de confundir A la Harpy Lady Con Harpy Girl Escribiría en el buscador Harpy Girl y Harpy Lady Lo que pasa es que Por alguna razón Mi ordenador Tiene una especie de bug Que hace que cuando tecleo La tecla H Se congela Durante unos segundos Así que paso Varias más por ver O varias más por ver Aaaaa Junco Rank Dicta Bueno Panic Splatier Killer Que al menos en 4Kids Le dignaron a darle un nombre Caiba en Battle City Incluso en lo peor Yo nunca habría hecho eso Ah pero en el Duelist Kingdom Yugi Si atacas perderé el equilibrio Moriré cayendo al vacío Vuelvo a decirlo Caiba creo En mi opinión Que no lo decía por eso Ja ja Se tu eres un loquillo O el arte original de Reyequi Que bien Pero una pregunta ¿Por qué está prohibida Reyequi? ¿Por qué hemos visto en este torneo Gatos con manillos de la destrucción Tributo de tornizales, etc? Lo más épico de este episodio Ha sido escuchar Cómo imitas a un perrin Y a un gato Ja ja A ver ¿Por qué está prohibida Reyequi? A ver hijo Porque va a estar prohibida Porque estuvo prohibida en físico Durante tantos años Porque es una carta Que destruyes por la putísima cara A todos los monstruos del contrincante Sin ningún tipo de costo Anillo de la destrucción ¿Por qué no está prohibida? Porque Takahashi en su momento No tiene ni puta idea de Banlis Y él dijo Venga anillo de la destrucción ¿Por qué no? Total Como Takahashi en su mente Tenía pensado que el anillo de la destrucción No iba a acertar Pues su mente no trascendió Más allá del tiempo No iba a caer En que No iba a caer En que luego se iban a Se iba a hacer una Banlis Y que su juego se iba a volver tan famoso Y la gente Iba A jugar tanto y tal Estoy aquí respondiendo un whatsapp Mientras hablo Así que no se para pensar En lo roto que estaba Anillo de la destrucción Por eso en físico Le cambiaron el efecto A que los dos reciben daño Y solo destruyes un monstruo Bueno eso ya estaba en el manga Pero digo Anillo de la destrucción No está prohibido Porque solo destruyes un monstruo Y el daño lo recibís los dos Bueno y ya es Captures Solo que ahí va a poder reclamar Que alguien usa cartas prohibidas Que causan daño a monstruos O jugadores En fin la hipocresía Al menos se ve Que no es tan magnético Como al principio Aquí contesto Es que creo que Caiba dejó Una laguna En esa regla Es prohibido usar cartas Que o destruyamos O sugan daño Pero como el anillo Hace los dos Si se vale Caiba mostró Si si es que Lo que te digo La culpa es de Takahashi Que se ve que llevaba Dos porros El día que dibujó eso A mi también me vas a aplastar Mokubakaiba No sos mi hermano Santiago Con el orgullo En la línea O sea que Yugi También se bate por ego Coríjame si me No, no Corríjeme Corríjeme si me equivoco Corríjeme es con G Por cierto Pero no era Bacura El que con el Corríjeme es con G A ver si lo escribo Como tiene más sentido Si es con G Definitivamente A veces no sé realmente Cómo se escribe una palabra Y tengo que escribirla Para ver cómo Cómo es más visualmente bonita Y normalmente suelo acertar Porque así soy yo De buen escritor Otros no pueden decir lo mismo Pero no era Bacura El que con el anillo Le saca el control a Bandit Que de eso pasa en el anime A veces no puede hacer nada A ver Lo que recuerdo de eso Es que básicamente Bacura Haciéndose pasar por el Bacura Bueno pero en realidad Siendo el malo Se sube como una especie De cuerda o ancla O no sé qué es O gancho No sé qué es exactamente Se balancea como Tarzán Y le mete una patada doble Con las piernas A Bandit Kid Que le deja dos gilipollas O sea Bandit Kid Ya de por si es gilipollas Pues le deja el doble De gilipollas Con esa patada doble Y ya después de eso No me acuerdo Creo que ya Bandit Kid se despierte Y ya como el control No es muy Como el control mental No es muy estable Maric le sigue incitando A que continúe el duelo Porque el duelo Aún no había acabado Pero Bandit Kid Como que consigue Tener control de sí mismo Lo suficiente Como para destrozar el puzzle Golpeándolo contra una pared Y allá pues se libra Del control Y se va corriendo Y ya pasa pues Todo lo que vimos en el manga Que el almacén entero Se prenden llamas Y Yonochi entra Y le salva Y todo ese rollo Contexto Santiago del Estéreo Es conocido como Sodoma del Estéreo O Santiago del Violadero O la Alabama del Sur Donde la gente se casa Entre primos Lo más raro Ha sido lo de Santiago del Violadero Y no más porque Se salvó Odeon Odeon Supongo que habrá Quero decir Su más felicidad carta No era el espadachín De las llamas En Duely's Kingdom Por Osiris Quizás no sirve robarlo Que en este universo No es solo una carta Pero con Dios El tema del empate Es que las cajas Se abren cuando los puntos De vida del oponente Quedan en cero No tienen en cuenta Quien ganó o perdió Sino solo que su Solo que el número Llega a cero Que pasaría si alguien Gana por The Cout Si llega por The Cout Los puntos automáticamente Bajan a cero De igual manera Que fácil es piratear cartas En este universo Y encima Poder usarlas ¿Sabes? No es como que te detecten Que la carta está pirateada Y ya no puedes usarla en el duelo No, no Te dejan usarla igual Yo no entiendo Por qué esta manía De usar Spanglish O Nipponglish En Nightmare Trovador Puedes guardar No te sé que en el universo Este no hay tal cosa Como la Banlish La limita... Si hay Banlish Que ahí va la estableció Otra cosa es que se respete Las limitaciones a cartas potentes La deciden normalmente La rareza O sea que ya Tres Blue Eyes Un Stardust Dicho esto Sella de Pegaso Se mamó imprimiendo Pot of Grace Y Monster Ebor Yami Bakura es como La selección argentina Vive de los triunfos del pasado Y seguro que en el próximo mundial No se elimina a IT No entendí la referencia Yami no Game Y Juego de las Sombras Pues Juego de las Sombras Es lo que se inventó ¿Cómo se llamaba? Forkiz No sé por qué lo llamaría Juego de las Sombras La verdad Igual les pareció Que quedaba menos creepy Que Juego de la Oscuridad No tengo ni idea Y Yami no Game Pues es el japonés Básicamente O sea Son prácticamente lo mismo Solo que uno es de Forkiz Y lo usan también Como modo Como método de censura Y al Yami no Game Pues es en japonés Las miniaturas me bloquean Ranking de Waifu ¿Qué clase de loco Se ocurre atar a dos personas Con cadenas a una ancla Y decidirlo con un juego De cartas para niños Si el de piedra Se hunde en el océano Para mí que cae bien El evento solo estaba Juego de Jugi Quería ver hasta dónde Podría llegar contra el Yonuchi Una vez que alguno se mataba Ahí dijo No mames Esto demasiado Hasta para mí Es curioso ver que Tanto el faraón Como el Kaiba Han cambiado demasiado En comparación De los primeros capítulos Del manga De esos psicópatas Que hacen cosas parecidas A las de Marik A asustarse por lo que él hace Si la verdad es que es un poco triste Mola más como eran anteriormente Bueno y aquí Junko No es ni llana Ni aguda Es Jigoku No es ni Jigoku Ni Jigoku Es Jigoku No sé Como parándote un poco Como pausándote un poquito No sé Un poco raro Un poco raro A lo mejor ni es así Me estoy equivocando ¿Sabes? Pero bueno Un poco raro Que es casi lo mismo Que el infierno occidental Para referirse al mismo destino Del perdedor del Yamino Game También otros términos Que se utilizan en el anime Hace referencia al infierno Como Mekai O también Vácora dice Meedo Literalmente Inframundo Otro mundo Pero en fin Me pongo a hablar En detalle de todas Me esplayaré demasiado Lo importante es que El término de 4K Existe en la versión original Y de hecho Es el principal De la versión japonesa Solo que el guión de 4K Lo menciona en situaciones Que no tienen nada que ver Y tampoco se mencionan Todos los sinónimos Que hacen referencia Al infierno de la versión original He hecho mi mayor esfuerzo Ya que lo estás afirmando ¿Podrías explicar Por qué Juego de la Oscuridad Sombras Es una mala traducción Para Yamino Game Que eres muy pesado De verdad Me llama pesado La que siempre está Queriendo discutir con todo Madre de Dios Tú sí que eres pesa hija Tú sí que eres pesa Y además ardida Pesada y ardida Porque has estado más tiempo Llorando en estos comentarios Que otra cosa Bueno teniendo en cuenta Que el nombre original De su rival y gran enemigo Es el creador de luz Creador de luz Horakti Joder como para pronunciar eso Habría que ver Si en japonés también El nombre de la carta Es creador de luz Entonces ya sí Tendría sentido Pero bueno A ver hija Una cosa es duelo de oscuridad Y otra duelo de sombra Yo creo que se pueden usar Palabras diferentes Para sombra y para oscuridad En el momento que estás Diciendo sombra En 4Kids Cuando en japonés Es oscuridad Pues ya no es igual Que los conceptos Son exactamente los mismos Sí El juego de las sombras Y el juego Y el Yamino Game Es lo mismo Los dos son un duelo Que pasa O sea Los dos son Que se extiende Una terrible oscuridad Alrededor Los dos son Que el daño De los monstruos Es real Los dos son Que el perdedor Muere Bueno Ya no es lo mismo Porque en el juego De las sombras Ya no es Ya no es que muere Sino que va a ser El treno de las sombras Que por cierto Una cosa que tengo que decir Es que realmente Es más macabro El juego de las sombras Que el Yamino Game Porque en el Yamino Game Mueres Y ya está Descarsas para siempre A tomar por culo En el juego de las sombras En realidad no mueres Sino que eres condenado A ir a una especie De mundo Aparte Donde sufres El resto de la eternidad Eso es el juego De las sombras No es morir Es seguir vivo Pero en un mundo Donde Estás atrapado Para siempre Bueno Hasta que se ha derrotado El que te mando ahí Pero o sea Que es muchísimo más macabro Realmente el juego De las sombras Pero vamos Que Que En terminología Realmente no es lo mismo En conceptos Si Pero en terminología Yo diría que no Pero vamos Que Junco Cariño Tú puedes pensar Lo que quieras Eso te hace sentir mejor Y te hace sentir Que me has dado un zasca Y hace que esta noche Puedas dormir tranquila Yo de verdad Por ti Lo que haga falta De verdad Por ti A tope A muerte contigo ¿Vale? A muerte contigo Lo que sea Que te haga sentir feliz Yo de verdad Te apoyo Si eso te hace sentir mejor Siempre vas a tener mi apoyo Buenas tardes Captores Buenas tardes Toto Pues algunas diferencias Que vi con el anime Son obviamente Que saca perfume Del lugar de gazile Y además la carta Fireball A la waifu Pero también es un estúpido Vaya que despedir Lightning Con efecto De rejec En un monstruo De porquería También Solo era A ver Pero es que Eiyonuchi Se lleva dos capítulos Que Eiyonuchi No ha podido invocar Nada más fuerte Que un Que un Que un lagarto O no sé qué Es de 1500 Y mira que ha tenido turnos Para sacrificarlo Para invocar algo mejor Es que a ver Tampoco podemos esperar Más de Eiyonuchi Lo peor de todo Es que quien organizó Todo esto fue Marik No ya mi Marik Entiendo que haya tenido Su pasado horrible Pero no sé Eso sería difícil de perdonar Es que es otra cosa Marik está cabrado Con el faraón Por lo que hizo sufrir Los guardatumbas Pero es que Marik Está controlando La mente de gente inocente Está haciendo daño A gente inocente Está intentando Asesinar A gente inocente Como es el propio Eiyonuchi Que como Eiyonuchi Pierda muere Marik es un puto psicópata Y estoy hablando Del Marik bueno O sea Si este es el Marik bueno Como será el Marik malo Pero es que realmente El Marik malo Al menos el Marik malo Encerró a Amai En un Yami no secai Pero no sé El Marik malo Tampoco mató a nadie Creo que el Creo que el Marik bueno Es hasta peor Que el Marik malo El Marik malo Hasta se cargó a Bakura Ayudó a Ayudó a A nuestros héroes Que hasta se cargó a Bakura Esto es como Vegetta y Nappa Vuelvo a dar el mismo ejemplo Vegetta y Nappa Se supone que Vegetta Es mil veces peor que Nappa Pero el que mató A los guerreros Z Fue Nappa Vegetta lo único que mató Fue un Saiyman Así que Ya me dirás tú Quien es peor de los dos ¿Qué diablos estás haciendo Hasta que se trague la maldita Haz que Se trague la maldita A la píldora de una Beto Debe puedes amenazar a Yugi Con hacer que Eiyonuchi Se suicides y no acepta el duelo Mátala ya Mátala 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 ¿Que esto no pasó Ya en el episodio 161? No me acuerdo ¡Hostia! Terrible comentario Yo me estoy cagando No en serio Tengo que ir al baño Yo tampoco Capture yo tampoco Yo que aplicando la de Goku Con el no te lo perdonaré Eso es mi típico de animes No sé si es que en Japón Hay algún fetiche Con no perdonar a la gente O yo que sé qué ¿Ya no te parece divertido Ay Kaiba Kun? Permíteme dudar De tu afirmación Kaiba Con honor hasta el final No exactamente El nombre original de Reieki es San... Bueno Menos mal que lo pone aquí Porque no me apetecía Ya con lo que se me ha olvidado El katakana Tener que traducir esto Sanda Boruto Sanda Boruto Boruto es Bolt Sanda es Thunder Sí Thunderbolt Exactamente eso Pero por alguna razón En vez de dejar el nombre Tal y como estaba Decidieron ponerle Reieki Eraito Ninggu Borutexu Borutexu Sí Eraito Ninggu Lightning Lightning Vortex Básicamente Pero si resulta curioso Que la ilustración de Reieki En el manga Si le hayan dado a portice De la lámpara En el juego real Correcto Yonuchi activará Reieki Pero destruirá tu monstruo Yuki No puedes hacerlo Sacarte si le gala En este torneo Yonuchi Esto no es un duelo de torneo Se mamó Claro De hecho Es que le voy a dar hasta corazón Claro Claro Cojones Claro Están diciendo Esa carta es ilegal En el torneo No están en el torneo No están en el torneo No se han jugado En una carta localizadora No se han jugado En una carta rara No están en el torneo Se mamó Se mamó A una sita que casi No No cayó en esto Y realmente se sorprenden De que use cartas prohibidas Pero es que Es verdad No están en el torneo Procedo a destruir A ver Fomi Y de atacar directamente Muy buena ¿Quién eres? Bellito Muy buena bro Muy buena Muy buena Muy buena Con esto chicos Damos por concluir El episodio Que tengo que ir al baño Y mejor que vaya Antes de que llegue Antes de que llegue El electricista Así que esto ha sido todo Y nos vemos en el próximo vídeo